No me he quedado frío, no se vio nada. Pero Boncó está ahí, ¿por qué? Porque son amigos. No, la producción le dijo, tienes que recibirlo. Es que Serrano aquí en Miami, eso es una cosa improcedible. ¿Ya está llegando? Lo tienen ahí llegando, Miami, por favor, atención a nuestra audiencia. Vamos a ver, vamos a ver, la entrada del canal, por favor. A ver, nunca me va a ir. Que está llegando ya Rafael Serrano. Ahí viene Serrano y el limoncina, caballeros. Señores y señores, momento único. Serrano en el 41. Miren esto. Dale. No. Este es el canal 41. Sí, aquí es, aquí. ¿A dónde tú vas? Serrano, relájese, bienvenido a 41. Bienvenido a tierras de libertad. Serrano, ¿cómo? ¿Qué le parece la yuma, Serrano? No, no, a mí no me parece nada. 41. Entra. ¿Qué le pasa? ¿A dónde fue ya? ¿Fue a Pensaje? No, 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 yo no he ido a ningún lugar, el viaje fue cómodo y todo está bien. Sí, ¿cómo fue todo? ¿Y le dijeron permiso para venir para acá? Sí, pero por favor, no me pude. No se hagan miedo, tío. No es miedo, solamente es precaución. ¡Verdad, Ángel Serrano! ¿Y quién me está esperando en el estudio? ¡La libertad! Aquí está. Aquí está, señoras y señores. En América TV, Rafael Serrano. Bienvenido. Bienvenido, un aplauso. ¡Ah, bienvenido! ¿Pero por qué te tengo que poner acá? ¡Verdad, te relajaste! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad, mira! ¡Verdad, mira! ¡Verdad, Serrano! ¡Verdad, Serrano! ¡Verdad, muchacho! ¡Verdad, te relajaste! ¡Verdad, estoy relajado! Yo no tengo ningún tipo de tensión. ¡Verdad, Serrano! ¡Serrano, ven! Buenas noches. Mira, Serrano, esa es Nadia. Buenas noches. ¿Qué tal la uruguayita? Yo lo conozco. Salúdame al compañero Mujica, de mi parte. Bueno, no conozco a Mujica. Todavía usted sí cuando nos robaba la señal. ¿Se acuerda? Pero eso fue un robo al descuido. Además, siempre se le devolvía la señal. Eso no... Serrano, mira, Carlos. Sí, el vuelo fue muy cómodo. Salúdalo. Me dieron un bocadito bien rico. Salúdalo. ¿A quién? Eso viene de arriba. ¡Salúdalo! ¡No puedo saludarlo! Hola, señor compañero Botero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo se está? Vamos a hablar un poquito. Vamos a sentarnos. Póngase cómo, Serrano. Serrano, cuénteme un poquito. ¿Se dio cuenta que la opción, la mejor opción para Cuba era Estados Unidos? No, no, yo no me he dado cuenta de nada. En primer lugar, yo he venido aquí al imperio para demostrarle que no le tenemos ningún miedo. Esto. Esto. Bueno, también estamos aquí por sus industrias, su dinero, su ayudita. Botero, me está provocando. No te dejes provocar. No te dejes provocar. ¿Me está aquí? ¿Murió Fide Castro? ¿No murió Fide Castro? ¿Mi curro cuquito? ¡Ey, ey! Mi comandante en jefe está de lo mejor. Es un roble. ¿Acaso usted no vio la carta que le hizo a los estudiantes de la FEU? ¿Por qué me mira tanto, Tero? No te dejes. Me gusta, carajo. No te dejes. Serrano una carta escrita por computadora, como la pudimos. Cuénteme, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es su impresión de Miami? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué le parece la ciudad? Bueno, no, no he ido a muchos lugares. Fui a un Publitz. ¿Toc? ¿Toc? Sí, un mercado. Se llama Publitz. ¿Toc? Qué manera de ver carne aquí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué hacen con toda esa carne en la bota? No, no, no. La gente la compra. Permiso, permiso, permiso un momentico, por favor. Permiso. ¿Y Pablis? ¿Y a dónde fue? No sé, no sé. Dame eso a mí. Me preocupa mi integridad. ¿Cómo te lo preocupa? Eh, Serrano, para algo más que nos quiera comentar la audiencia, que siempre lo ha visto. Bueno, solamente le quiero decir que estamos muy de acuerdo en resta... Mira, nosotros hemos querido, nada, entregarte un pequeño obsequio. Estos son unos pasteles de guayaba. Me escucho, yo no puedo aceptar eso, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? No puedo aceptarlo. Cómete lo que viene de arriba, tienes que hacer todo. Aquí todo tiene hormonas. No me importa, es una orden, cómetelo. ¿Son de guayaba? ¿Ese es guayaba con queso? Solamente voy a probar la puntica, nada más. Sí, ok. Sí, todo. ¿Qué? ¿Está rico? Traga. Está muy leico. Está rico. Bueno, realmente, realmente... En Cuba no se ve un pastel de guayaba hace muchísimo tiempo, menos mal que esto no es en Cuba. ¿Qué están mirando aquí? Claro, esto es un obsequio que le manda Juan Manuel Cao y Pedro Cepce. Porque como sabemos que a usted le gustaba el pastelito de guayaba... No, perdón. Me voy de aquí. Vámonos para la patria de nuevo. No, 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 vete. Vámonos. No, vete tú. No, no se puede ir. ¿Cómo que vete tú? Yo me quedo aquí. ¿Estamos en vivo? ¿Usted se queda aquí? Yo sí me voy, yo sí me voy. Pero... Oye. ¿Qué? ¿Usted se queda? Sí. ¡Guau! Bueno, se quedó. Lo dejó él. Nadia.